Ingenieros estadounidenses desarrollaron una especie de robot para simplificar la ardua tarea de cultivar lechugas. Con la máquina se pueden recolectar los brotes que ya están listos para comercializar en el mismo tiempo en el que lo harían 20 trabajadores manualmente. La idea de esta máquina es mejorar la productividad de las compañías agrícolas y garantizar un producto de mayor calidad.